Hola mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, había dicho que no iba a llegar a las 12.000 copas y... madre mía De verdad que... de verdad, oye de verdad, no De verdad que estoy muy sorprendido, primera vez que llego a las 12.000 copas No porque sea malo jugando, sino por los niveles de mis dragones que no son niveles 70 Bueno, como esto, porque yo estoy a un nivel actualmente que... madre mía Es que yo agarro Comienzo a combatir y le paso los huevos por la cara, o sea, directamente, es que... Hostia, me ataca primero Y Monster Legends mandando notificación No mames, loco Ok, lo que yo voy a hacer para estar seguro y que este cabrón no me dé un super eficaz por acá Es esto, yo creo que es la opción más segura Si, si, ya viene Si lo hubiera hecho viceversa me hubiera dado una hostia tremenda, eh Te lo digo de 6 ya Entonces le hago fisura tectónica Somos 120.000, ¿no? 122.000 Perfecto Entonces le hago sobrenatural, que es un ataque alma Pues super eficaz para tu casa Y... yo creo que está hecho esto ya, eh Si, 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 yo creo que esto está hechísimo, muchísimo, muchísimo Le doy colmillosanguijuela 87.000 que me curo Eh... 72.000 de daño que me hizo, eh Ojito, ojito Pues yo no quiero que me mate ni una sola vez Así que... le doy con esto Me da con el ataque legendario No me mata, pero ni de coña O sea, ni en otra vida me mata ¡No! F F F F F F Que vergüenza, loco Que vergüenza, loco O sea Me cago en todo Me cago en todo En serio En serio Estoy flipando, eh Estoy flipando, pero en colores Por darle rápido la pantalla Por darle rápido la pantalla ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo creo De verdad No me lo creo Bueno, voy a poner el susurrador Pero... Esto me dio... Me bajó mucho los ánimos Perdiendo el tectónico de una forma imbécil Porque fue una forma imbécil ¡Oh, Dios mío! Último suspiro ¡Ah! Susti insuperviviente Ok Ahora te vas para tu casa Ahora te vas para tu casa directamente Eh... ¿Qué me pudo? O sea... A ver A ver, a ver Dios, seguro bastante Pues yo voy a hacer este ataque No creo que me mate El morfeo ese No creo que tenga ese daño No va a tener ese daño Ni de coña Así que... ¡Hostia! ¡Qué mal rollo, loco! ¡Qué idiota! Es que a veces Me paso de menso, eh A veces me paso de menso De verdad que sí ¡Hostia! ¡Qué fail! ¡Qué fail, loco! ¡Qué fail! A ver... A ver... ¿Hago asfixia? ¿O hago asfixia? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Perfecto! Pues... ¡Hostia! ¿Pero qué? O sea... ¿No fue algo de que...? ¡Oh! Verdad que es de oscuridad Ese ataque Así que... F en el chat Amigos sangriento Pues te hago un fuego plus Y te vas para tu casa directamente Pues... Nada Ya tengo un título para el video La cago La cago en los combates Por darles rápido No joda Esto es peligrosísimo ¿Eh? Peligrosísimo Pero es que... Yo adoro el peligro ¿Eh? A ver... ¡Hostia! Tiene fénix Tiene fénix Y no tiene fénix Eh... Chicos ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bastante mal Realmente Pero bueno Miedo no tengo Así que bueno ¡Hostia! Ahora sí tengo miedo Ahora sí tengo miedo Ahora sí tengo miedo A ver... Una asfixia bien guapa por acá ¡Perfecto! No creo que me mate Pero ni de coña Aunque si hace los seis turnos extra No me dé... ¡Ay Dios mío! El turno extra ¡Ay Dios mío! Se está complicando esto Se está complicando más de lo esperado Directamente No joda, loco ¿Qué con...? No es que... O sea No fue complicado en sí Fue como la mala suerte Que tuve por darle rápido Directamente Pero realmente lo tenía Muy, muy, muy controlado Eh... Chicos El vampiro pecador contra el mundo Chicos El vampiro pecador contra el mundo A ver No creo que tampoco Que se me complique mucho ¿Sí? Yo creo que no Yo creo que para asegurar por acá No me haga Hexagonia de nuevo ¡Me cago en todo! A ver Ese... Detonante cósmico No puede hacerme Más daño De 90 mil O sí No, no No me puede hacer más de 90 mil Ni el 50 mil ¡Cincuenta! ¡Hostia! Es que... Estaba corriendo mucho peligro acá Y no me daba cuenta Estaba corriendo muchísimo peligro ¡Hostia! Pues se han muerto Mis dragones Menos el pecador Oh Dios mío Esto está facilito Esto me encanta Esto me encanta Así que bueno Le pongo A este Al Kitsune ¿O qué tal si no pongo el Kitsune Y me voy con Vampiritos? Yo creo que sería un equipo Bastante lindo Bastante interesante Aunque Aunque No tengo nada Que mate ese Vampiro Embrujado Entonces Es que tengo que poner a A este tío Es que tengo que ponerlo Es que después No tengo nada Con que matar al Vampiro Embrujado Y eso se me puede complicar Bastante Y tiene Ventaja de Fénix ¡Ojo! Hay que tener mucho cuidado Con eso Perfecto Pues tú te vas para tu casa No me caes bien A tu casa Lo puedo mandar para su casa De un golpe también Pero entonces Si el Vampiro Embrujado Hace Más de 5 ataques Me mata A mi Redención Brutalidad Y eso no me conviene Mejor lo mata con fuego Plus Para tu casa Pues claro Que me lo hubiera matado Claro Que me lo hubiera matado Menos mal Que no confié Que no confié Que no confié Es que me lo hubiera matado Me lo hubiera matado Pero perfectamente Pero Pero real De verdad Real Me hubiera matado Completamente Hago Eclipse Sangriento Me curo un poquito 61 mil Yo creo Yo creo que me voy Yo creo que me voy Contra él Oportunidades De ganar Tengo poca Pero No son Las Así que yo creo Que si que puedo Contra él A ver Que pongo por acá Algo que le haga Súper eficaz Pero de lo bueno De lo lindo Bueno También me hace Súper eficaz El Kitsune Este tiene Fenix Y el Kitsune También Hostia Se me va a complicar Mucho Este Este equipo Es complicado Yo ganarle Directamente Así que Me la juego O no me la juego A ver Es que Como lo ven Como lo ven Me la juego O no me la juego Me la juego O no Me la juego Chicos Me la voy a jugar Me la voy a jugar Solo por ustedes Si este Si me matan El pecador Pues es El último combate Directamente Lo digo este ya Sin mi vampiro Pecador No tengo posibilidad Ni siquiera De darle Un poquito De combate A nadie Aquí en la liga Hostia Dime por favor Que hace más de 64 mil Dime por favor No Ay Dios Mío Que fail Ahí se da el turno Este Hijo de puta Hijo de puta Infinito Claro que si Vete a cagar Pero Pero Para tu casa Loco Vete a cagar Pero Para tu casa No joda O sea En serio En serio Es que lo voy a matar Acá Pero Pero Ojito 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 No te das el turno Este Pero ni de coña O sea Hay que ver acá Que se puede hacer A ver Yo creo que Estoy perdido Realmente Yo creo que Estoy hundido Estoy hundido Porque Mi vampiro Pecador Ay Dios Mío Es que No tengo Redención Tampoco Es que A ver A ver Si me hace Ese ataque Ese ataque Rata Que se quita vida Pues me mata De un golpe Si no Si no lo hace Pues no me mata Pero ese dragon Tiene una maña De siempre hacerlo Entonces Aunque haga victoria Temeraria De primero No lo mato Le quito como 200.000 de vida Directamente Y me mata De un solo golpe Con cualquier ataque De fuego Dios No se como Me voy a salir De esta Yo creo que Esto no la cuento Yo creo que Esto no la cuento A ver Colmillo Sanguijuela 299.000 No Es lo que te dije Es lo que te dije Me quedé Me quedé A las puertas De la vida Sin palabras Sin palabras Estoy Sin 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 Palabras Hostia Combate Que no se Como salir De ahí vivo Hostia Combatazo Eso fue un Combatazo De la hostia Pues Nada chicos Espero que les haya gustado El video Se hacía Puedo con un Monitreo Que siempre Siempre Se le agradece Pues no se Como salí De esa vuelta Realmente Estaba Súper Jodidísimo Pero bueno Siempre A mal ingenio Para ganar Claro que sí Un auténtico Crack Y nada chicos Suscríbete Si lo estás A ti A la campanita Que subo Video Todos los días Y nada Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao